Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenides a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema, pioneras en los caminos del feminismo, lo que llamamos la segunda ola del feminismo mexicano que surgió al comienzo de los años 70. A pesar de todo lo que nos falta por cambiar, los movimientos de mujeres han sido un proceso complejo y telúrico, como lo prueban las transformaciones culturales y sociales que han traído consigo. ¿Cómo se formaron los primeros grupos feministas y cuáles fueron sus reivindicaciones? ¿Qué significó? ¿Qué significa aún hoy esa frase eje y detonador de las reflexiones y los activismos? Lo personal es político. Hoy conversamos con dos compañeras de las llamadas feministas históricas. Marta Lamas, feminista, antropóloga e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios de Género de la UNAM, y Patria Jiménez, psicóloga, activista social, defensora de los derechos humanos. Tendremos también nuestro sondeo de calle y nuestra esquina de lecturas y películas. Hay que hablar, hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversas. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Vamos con algunas reflexiones que nos comparten nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. En 1970, el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre publicó un reportaje de Marta Acevedo. Nuestro sueño está en escarpado lugar. El texto narraba las manifestaciones de las mujeres estadounidenses durante la conmemoración de los 50 años del acceso al voto. En Estados Unidos, en Francia, en Italia, emergía lo que se ha llamado el neofeminismo o la segunda ola feminista. La ola de lo personal es político. En México, encabezadas por Marta Acevedo, Antonieta Sapien y Antonieta Rascón, las feministas organizaron su primer acto público en 1971 frente al Monumento a la Madre. Se nombraron Mujeres en Acción Solidaria. En 1972, la periodista Esperanza Brito de Martí funda el Movimiento Nacional de Mujeres. En cuanto al MAS, da lugar a la formación del Movimiento de Liberación de la Mujer. En 1975, surge el colectivo Cine Mujer, fundado por la cineasta Rosa Marta Fernández. Ese mismo año se forma el colectivo La Revuelta. En 1976, aparece el periódico La Revuelta y de manera simultánea la revista FEM, fundada por Alaide Fopa y Margarita García Flores. Los números de La Revuelta, así como la colección completa de la revista FEM, se encuentran digitalizados en los archivos CIE-UNAM. En 1976, se funda la Coalición de Mujeres Feministas que reunía a los seis grupos organizados que trabajaban en la Ciudad de México. Ese mismo año, Marcela Olavarrieta funda Acratas, grupo feminista lésbico-heterosexual. En 1977, Yanmaría Yauyolotl y Cristina Val fundan Lesbos, primer grupo lésbico-feminista. También con el liderazgo de Yanmaría Yauyolotl, nace en 1978 Oikabeth, grupo de lesbianas feministas-socialistas. En 1979, se funda el Frente Nacional por la Lucha y los Derechos de las Mujeres. El Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, GAMU, se hizo público en un acto en la Facultad de Psicología en 1979. Estuvieron en los principios de lo que se convirtió en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, PUEG, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Una parte de la memoria de los feminismos se encuentra en los archivos de Radio UNAM que conservan el programa Foro de la Mujer, que condujo la escritora, poeta y feminista a la ida de Fopa desde 1972 hasta su desaparición en Guatemala en 1980. Durante los siguientes seis años, el programa estuvo a cargo de la académica feminista Elena Urrutia. Yanmaría Yauyolotl ha reunido y conserva el archivo histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México. En los archivos del CIEGUNAM encontramos también los 50 volúmenes de la revista Debate Feminista, fundada y dirigida por Marta Lamas de 1990 a 2015. La Universidad Iberoamericana resguarda el archivo de la fotógrafa feminista Victoria Jiménez. Otros archivos como el de las fotógrafas Lucero González y Rodmien Ciso son conservados por sus creadoras. Estoy felicísima con nuestras invitadas. Bienvenida Marta Lamas, doctora en Antropología Feminista e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios de Género de la UNAM, fundadora de organizaciones como JIRE, Fondos Semillas, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, fundadora y directora de la revista Debate Feminista, autora de libros indispensables para el proceso de reflexión de los feminismos. Está también con nosotros, Patria Jiménez, psicóloga, activista social, defensora de los derechos humanos, primera congresista federal en asumirse públicamente como lesbiana, integrante de la colectiva OICABET, fundadora del Clóset de Sor Juana, premio True to Power de la Fundación Kennedy por su apoyo a las causas humanitarias. Actualmente es presidenta de la Comisión Técnica de Diversidad Sexual de Movimiento Ciudadano. Querida, haces una fiesta para mí. Marta, por fin viniste. Ya vine. Sí, aquí estoy. Es mi asesora fundamental, no solo para el programa, para la vida. Patria, me encanta verte. Gracias, sí. Bueno, yo quisiera comenzar con por qué en aquellos tiempos, cuando era tan horrible y mal visto el feminismo, a ustedes se les ocurrió que algo en el orden del mundo no era como debía. Si quieres, comenzamos contigo, Marta. Y dijiste, esto tiene que cambiar. Mira, gracias por invitar a platicar, además, con Patria. yo creo que lo que a mí me movió y que me doy cuenta que a muchas de mis compañeras nos movió, fue justamente esta idea de lo personal es político y el tema de la sexualidad. Y yo siempre digo que yo descubro este nuevo feminismo cuando Susan Sontag, en una conferencia finales de 1971, muestra cómo la relación sexual, es una relación en donde se juega también el dominio, el poder y cómo hay que hacer una política que ponga la sexualidad en el centro también de la lucha. Yo venía de una lucha tradicional de izquierda, digamos, donde era un tema que no se hablaba de la sexualidad y para mí fue una revelación. Y tuve la suerte que a esa misma conferencia de Susan Sontag fuera Marta Acevedo que ya llevaba más de un año en la formación de Mujeres en Acción Solidaria que pasara una libretita diciendo si quieres asistir a una reunión feminista pon aquí tu nombre y tu teléfono y fui convocada. Y fue para mí un descubrimiento en cuanto a la narrativa que traían un grupo de mujeres Marta, las Antonietas, ¿quiénes eran las Antonietas? Antonieta Zapial y Antonieta Rascón. Digamos, que habían sido las que habían hecho ese mismo 71, pero en mayo, el evento en el Monumento a la Madre, ¿no? Donde había una crítica muy seria sobre la repartición de los roles, de las tareas entre hombres y mujeres, había una mirada diciendo una cosa es tener el cuerpo y otra cosa es que el cuerpo no determina lo que tú sientes y las cosas que tú quieres hacer en la vida, ¿no? En donde se cuestionaban lo dado, digamos, ¿no? Y bueno, yo en ese momento tenía un hijito de un año y pico, ¿no? Estaba tratando de rehacer mi vida después de una separación y encontré en ese pequeño grupo feminista que así nos llamábamos, ¿no? Una forma de encauzar lo que yo ya traía desde antes que era una mirada de la izquierda con respecto a la desigualdad, a la explotación, etcétera, etcétera, pero en cuestiones mucho más concretas que la lucha que hemos venido dando antes. Entonces, para mí fue, digamos, una suerte inmensa haber coincidido con Marta Acevedo, que luego se volvió una de mis amigas más cercanas, aparte de mi líder feminista, en ese momento, ¿no? Claro, y fue cuando comenzó esto de la desigualdad, también está en la casa y en la cama. Exactamente. Y tú, Patria, ¿cómo llegaste allí? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el detonador y por qué? Bien, bueno, pues es bien interesante porque era el cuestionamiento sobre mi orientación sexual lo que hacía que tuviera una reflexión de que aquí algo no está funcionando bien, o sea, encontrar las razones de por qué la orientación sexual de las mujeres lesbianas era como tan mal visto y porque también me tocó con suerte que en el 75 pues supimos de Nancy Cárdenas en la Conferencia Mundial de las Mujeres que fue a decir, bueno, acá estamos, existimos y que se armó así como un revuelo y luego la puesta en escena de los chicos de la banda. Entonces, había tema, había tema, pero no era, no era visible. Y bueno, en este tiempo en donde yo era de 18 años, 17, 18 años, ¿qué era lo que había para las mujeres con orientación sexual diferente a la heterosexual? ¿En qué momento descubriste tú tu orientación sexual? ¿Cuándo estuviste segura? ¿Cuándo dijiste esto que me dicen no es lo mío? Ah, bueno, pues es que yo creo que eso va siendo paulatino. Lo que pasa es que no hay información que te oriente. Bueno, al colmo que un amigo que era gay en mi edificio cuando éramos muy chicos me dijo, oye, Patria, ¿a ti te gustan las mujeres? Y yo dije, ¿se puede? ¡Qué bonito! Y bueno, yo dije, bueno, si sabemos dónde estamos, ¿por qué no nos vemos? Y había una cosa que no me gustaba de aquel entonces. Los lugares de reunión para nosotras eran lugares, antros, en donde se permitía la entrada a mujeres lesbianas, pero que eran ambientes sórdidos, eran ambientes fuertes y había mucha solidaridad entre nosotras para cuidarnos unas a otras porque la verdad es que eran ambientes fuertes. Y entonces yo me preguntaba ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué teníamos que vivir de noche y a la mañana siguiente ya todo el mundo aparentaba otra cosa? O sea, vivir de noche en sus ambientes y yo dije, esto, pues, yo me cuestionaba y lo interesante es que en la universidad en psicología hubo una amiga, bueno, nos detectamos, nos conocemos, nos identificamos y me dice, oye, ¿no te gustaría ir a un encuentro a casa de Nancy Cárdenas que era mi ídola? A casa de Nancy Cárdenas en Cusnavaca. ¿Cuándo pasó lo de que ella se declaró lesbiana en Televisión Nacional? Ah, bueno, esto va a haber sido como en el 79. Ah, después, ok. Sí. Te voy a tener que interrumpir un momentito para ir a un corte, pero ahorita regresamos con esto. Ahorita volvemos. Gracias por seguir con nosotras. Continúo conversando con Marta Lamas y con Patria Jiménez. Pati, entonces nos estabas contando que estaban ustedes así como en una especie de lugares de claustro, podríamos decir, y mientras tanto el feminismo ya comenzaba. ¿Qué pasó? Bueno, que me invitan a casa de Nancy Cárdenas en donde se están reuniendo mujeres lesbianas, feministas y hablando de política. Yo cuando llego allá digo, yo de aquí soy, aquí me quedo. Y efectivamente ahí había una mujer, Jan María Castro, bueno, Nancy Cárdenas y todo alrededor de ella se movía. entonces cuando mujeres le preguntaron a Jan dónde se reunían para su organización, yo rápidamente me apunté a escuchar, ver, y fui a la cita sin ser invitada, yo te juro, solamente movida por el ímpetu de la juventud. Y ahí estaba yo un viernes, sábado, tocando a esa puerta y esa puerta fue que nos llevó como colectivo al movimiento feminista que en aquel entonces era FENALIDEN, el FENALIDEN. Y cuando entré al feminismo, o sea, a convivir con las demás mujeres, pues sí me llevé una gran sorpresa porque había mujeres de gran valía. Estaba Esperanza Brito, Amalia García, Lucinda Nava que era sindicalista, Marta Lamas, por supuesto, y pues para nosotras que éramos jóvenes en un movimiento incipiente, emergente, nos decían entonces, pues era como haber entrado a la universidad de la vida del feminismo y de ahí en adelante... ¿Qué años eran? En el 79, yo entré 78, 79. ¿Y para ti, Marta, qué estaba pasando en el 79? En el 79 pasó lo que estás diciendo, Patria, Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, en cortito, el FENALIDEM, fue el primer intento de un sector de izquierda del feminismo donde había mujeres de los partidos, mujeres en los sindicatos y tres de los grupos feministas que eran parte de la coalición de mujeres feministas. En la coalición había seis grupos feministas y tres de ellos decidieron que no querían trabajar con organizaciones mixtas como los partidos y los sindicatos. Entonces, se formó el Frente. Yo, en 79, ya llevaba nueve años reuniéndome primero con el grupo que se llamó Más, que luego tomó el nombre de Movimiento de Liberación de la Mujer y habíamos empezado también ya para 79 el tema de la revista FEM, que fue en 76, que a mí me invita Margarita García Flores, ¿no? Y que era como en varios espacios de México empezaron las iniciativas a florecer, ¿no? Es decir, el FENALIDEM fue una iniciativa política muy importante, duró poco tiempo justamente por las pugnas políticas y por el contexto electoral, pero juntó en su primer momento realmente a las cabezas feministas de varios grupos que estaban allí, no solo las que ya mencionó Patria, sino también las jóvenes, Claudino Josa, Silvia La Torre, o sea, de ahí van a surgir muchas iniciativas. Justo hablando de FEM, voy a presentar nuestro fetiche, ahorita nos sigues platicando porque esta revista fue importantísima en mi vida. Bueno, nuestro fetiche de hoy, la portada de la revista FEM, la primera revista feminista en México y América Latina fundada por Alaide Fopa y Margarita García Flores y dirigida por Alaide hasta su desaparición en Guatemala en 1980. Marta Lamas fue también fundadora y escribió en la revista desde sus inicios. El primer número de FEM fue el de octubre y diciembre de 1976, pero yo elegí una portada de 1985 porque no resistí las ganas de que Janis Joplin, la brujita cósmica, estuviera en la sala. Contra viento y marea, FEM circuló 29 años de 1976 a 2005. También la dirigieron Berta Iriart y Esperancita Brito. Les quiero contar la emoción para tantas de quienes vivíamos en los estados y o fuera de México de venir al Distrito Federal y correr a la librería a comprar nuestro número de FEM, una revista icónica para los movimientos de mujeres en América Latina. Cuéntenos más de FEM, Marta. Sí, dije, fueron Esperancita Brito y Berta. Hubo otras directoras de FEM, además de Alaide. Fueron ellas. Son ellas, pero digamos, FEM es un intento. Era una cosa que Esperanza, digo, que Alaide había pensado. Esperanza también por otro camino, pero la que va realmente a convocar y echar a andar el proyecto va a ser Alaide. Alaide había estado un año antes del Año Internacional de la Mujer en una cosa que se llamó Tribuna y Acción para la Mujer, TIAM, y ahí ella venía haciendo el programa de foro de la mujer en Radio UNAM y sentía la necesidad de tener una revista feminista y en 75 ella se va a juntar con Margarita García Flores que era de la UNAM y van a cranear a quienes invitan. Entonces invitaron a Elena Urrutia, a Lourdes Arístico, a una crítica literaria Beth Miller, también estaba Margarita Peña, estaba Carmen Lugo, estaba Elena Poniatowska y estaba yo. Yo era la más chava de ese grupo y la que era más una activista militante en grupos. Las demás estaban en sus espacios y desde sus espacios se hacían intervenciones feministas. Pero imagínate lo que fue para mí llegar en 1976 a una reunión donde estaba Elena Poniatowska. Así para mí fue así como ¡guau! y a la Ide misma dicen que era muy impresionante. Ni tenía la proyección que tenía Elena después del 68. Yo estuve en el 68 y a mí el libro de Elena de la noche de Tlatelolco a mí me parecía espectacular el trabajo que había hecho. Entonces tenerla allí o sea que viva en carne y hueso aunque ella fue de las que se sentían menos feministas en la revista. Había otras que tenían como una una trayectoria intelectual más cercana al feminismo entre ellos a la Ide. Luego yo me hice muy cercana de a la Ide y para mí fue durísimo cuando en diciembre de 1980 la secuestran en Guatemala la desaparecen y luego sabemos la historia de la tortura y de que murió en la tortura. Entonces a la Ide se va a volver una referencia política e intelectual no sólo por FEM por la revista Padre la portada que elegiste sino por su digamos su visión de que el feminismo tenía que ser una lucha también por los más oprimidos y los más vulnerables y ella pensaba en América Latina. El primer editorial de FEM que bueno no me lo sé de memoria pero decía que no se desvinculaba la lucha del feminismo de la lucha por la liberación de todas las personas ¿no? Y ella sentó digamos esa mirada desde el principio fue muy muy importante. A ver pero nos estamos saltando un punto en esta cuestión cronológica y es el asunto de todo lo emocionante que esto debió ser ¿no? O sea para ti joven de repente dices ok si me pueden gustar las mujeres chale no soy la única lesbiana del mundo somos como 5 y luego 10 y luego 20 y luego salimos de la cueva ¿no? Así inseguras y atrás ahí están las feministas pero nos estamos saltando porque debe haber sido yo tengo mucha nostalgia de no haber podido vivir eso con ustedes por cuestiones geográficas pero debe haber sido una revolución interior también. Sí y fue maravilloso mira nosotras salimos a la luz pública en una marcha en 1979 la primera marcha del orgullo LGBTI bueno en aquel entonces de liberación homosexual en el 78 en la de la del movimiento de 68 es el primer contingente gay y ya como una marcha orgánica en el 79 ¿Qué grupo eran entonces? Otra vez ¿Cómo se llamaban entonces? Eran grupos eran grupos como F.A.R. Lambda F.A.R. Frente y acción pero ya traían la intención de irrumpir públicamente como movimiento y para eso había que hacer una salida pública que fue muy interesante porque sin darnos cuenta y en retrospectiva ahora yo puedo darme cuenta que en aquel entonces no sabíamos lo que hacíamos y de la importancia que trajo para romper un muro de silencio y de inexistencia y romperlo y además hoy Cabet eran puras mujeres ¿verdad? Porque los otros dos Lambda y Far eran mixtos Bueno Far era más masculino con pocas mujeres Lambda era mixto y hoy Cabet era de lesbianas feministas pero así como como irrumpimos a la vida a la vida pública y a la luz del sol pues así pasó también con el feminismo o sea cuando nosotras entramos al grupo a la organización de la que está hablando Marta nosotras estábamos convencidas de que teníamos causas por las cuales teníamos y podíamos levantar las banderas feministas pero adentro si hubo cierta resistencia porque en aquel entonces a finales de los setentas y principios de los ochentas el estigma era terrible la verdad era muy difícil entonces el empezar a convivir con mujeres abiertamente lesbianas las feministas pues no todas estaban como muy convencidas de que también la sexualidad es política no les habrá temblado el corazoncito algunitas por ahí pero fíjate que pasó una cosa interesante cuando las feministas empezamos a salir a la calle 71 72 73 74 hubo una cosa de decir son lesbianas son anti hombres entonces muchas de nosotras decíamos a ver no somos lesbianas ni somos anti hombres estamos luchando por otro tipo de cosas pero lo que dice Patria es cierto es decir había por un lado esta asimilación de que si eres feminista eres lesbiana y luego había un estigma con respecto a la homosexualidad brutal cuando se hace este frente frente nacional de lucha por la liberación porque tenemos las plazas y las voces pero por favor quédate catatónica y ahorita nos quedo catatónica ok vamos a las plazas y las voces y después a un corte la primera vez que yo escuché hablar del feminismo en sí fue en 2019 que ya era como un poco más hacia la cuarentena pues en ese momento yo estaba en una situación por la que yo estaba pasando pero la normalicé mucho entonces justo escuché hablar a una chica que se llama Nat Campos que en su video ella como que explicó todo lo que significaba y pues fui a las marchas la verdad se sentía mucho la vibra bien bonita de como nos apoyamos las mujeres bueno ya tiene años que escuché hablar de los feminismos no sé cuántos a lo mejor unos 5 o 6 esto se ha puesto muy de moda últimamente al pasar de los años con todas estas marchas feministas pues mira yo estoy a favor de las marchas de las mujeres yo creo que debe existir una igualdad y un respeto obviamente entre hombre y mujer pero también creo que no es la manera en la que algunos grupos radicales están aprovechando estas marchas para hacer de las suyas para quebrantar las leyes entonces en eso no estoy de acuerdo creo que la esencia de esto sí que es alzar la voz de las mujeres para ganarse el respeto que deben tener que han que debieron haber tenido siempre porque todos venimos de una mujer pero no estoy de acuerdo con ciertos sectores de esos mismos grupos que utilizan esto más que nada para temas políticos fue cuando en la escuela en la materia de derechos humanos en la igualdad de género entonces empezaron a hablar del feminismo de cómo ha revolucionado y cómo poco a poco pues hemos hecho historia escuchen esto porque está interesantísimo entonces en el 70 si estábamos en que dice patria irrumpimos en el 79 y tú nos estabas contando por qué quizá las mujeres lesbianas asumidas sintieron vagamente que había un cierto rechazo no había no solamente vagamente o sea Orlando había un tema de estigma de que no se entendía lo que es el lesbianismo o la homosexualidad en sí y había esta cosa de decir yo no soy lesbiana soy feminista pero no soy lesbiana yo la primera compañera feminista que escuché que decía yo soy lesbiana fue Jean María Castro en una reunión en 1978 y me dio mucho gusto porque en el grupo donde estaba yo pues resultó que ninguna era lesbiana y no nos gustaba que nos pusieran esa etiqueta pero además cuando se hace el frente había una organización que era la Unión Nacional de Mujeres que era una organización que existía desde hace muchos años en México que se sale del frente porque el frente decide aceptar que participen los grupos de lesbianas y homosexuales y tuvimos hubo una discusión muy fuerte sobre el tema de si las personas homosexuales y lesbianas eran unos enfermos mentales que era lo que decía las de la Unión Nacional y las que decíamos para nada pues entonces si el tema de la lucha LGBT de lo que hoy hablamos diversidad sexual fue un punto de inflexión y si necesitó digamos el valor de muchas de las compañeras jóvenes que fueron las jóvenes lesbianas las que empezaron a asumirse públicamente como lesbianas ¿tú cómo lo recuerdas Patria? bueno de la Asociación Nacional de Mujeres me acuerdo muy bien de la discusión porque dijeron es que si aceptamos mujeres lesbianas vamos a tener que aceptar prostitutas drogaditas fíjate hace en los 79 finales de los 70 hace 40 años 47 pero eso a nosotras pues no nos importó porque entendíamos que no entendían y que nuestra presencia en el feminismo tenía razón de ser y siempre buscamos en todos los encuentros y a través de los primeros años del feminismo y nosotras trabajando en el feminismo por igualdad por maternidad libre y voluntaria por mismos salarios por el mismo trabajo o sea con la agenda feminista el hecho de quedarnos y de reclamar espacios para la discusión porque lo que nosotras queríamos era la discusión de que eran aquellos aquellos factores que nos tenían tan subsumidas bueno culturalmente socialmente y lo queríamos discutir porque nosotras dentro de los grupos de reflexión entendíamos que lo que nos tenían era miedo porque éramos mujeres que no cumplíamos con aquel tradicional rol de las mujeres al servicio de y para o sea que tenían un destino ya delineado y nosotros decíamos bueno pero nosotras queremos que nos escuchen y que escuchen nuestras reflexiones de por qué razón la discriminación hacia nuestras personas tiene un fundamento patriarcal y bueno pues esto es feminismo y entonces algo no está bien y nos tardamos como cuatro o cinco años hasta que vimos que no era que no íbamos a ir a a buscar un espacio de reflexión dentro del feminismo sino que pues íbamos a tener que tener los propios y caminar al lado siempre del feminismo porque nos nos considerábamos feministas entonces dejamos de pelear los pequeños talleres dentro de los encuentros feministas para hacer nuestros propios propios encuentros no lo lo que es muy interesante de patria es como patria va a ser capaz de tener una mirada política digo fue nuestra primer diputada feminista lesbiana no estuvo con los zapatistas o sea su mirada política también fue una mirada en donde el lesbianismo no era una lucha aislada de lo demás sino que tú siempre lograste como articular una cosa mucho más amplia que no sé los grupos muy cerrados como lo vivieron contigo fíjate que si hago un paréntesis porque lo lo más importante de los grupos en los que yo estoy involucrada es que se plantearon precisamente como una estrategia el estar presente en todos los movimientos como el urbano popular el zapatista todos los movimientos de manera visible para que no fuera a ocurrir que en esos cambios sociales en donde también lesbiana homosexuales hemos contribuido a las grandes causas y a las grandes transformaciones sociales después se nos fuera a desconocer entonces teníamos que llegar totalmente abiertas y la aceptación era abierta o sea por ejemplo el partido comunista el PSUM los sindicatos de maestro adón íbamos a todo o sea nosotros nos presentábamos como organizaciones de liberación homosexual lésbico homosexual con nuestra bandera arriba para que no hubiera sorpresas de después de desconocimiento pero que creíamos en eso que está diciendo Marta teníamos que tener visibilidad para que después no se nos regateara como en otras revoluciones nuestro papel pero además la creación del closet de Sor Juana tienes que contar eso es que además el nombre es maravilloso el nombre es maravilloso el closet donde sales del closet pero de Sor Juana o sea que parece que estaba en el closet nos vamos a detener tantito vamos a ir a unos sondeos la pregunta fue cuáles crees que son los cambios sociales que han logrado los movimientos de mujeres los cambios sociales que yo he encontrado en el feminismo pues primero la difusión acerca del movimiento creo que le ha dado muchísima visualización a las mujeres acerca de las violencias que existen dentro de las relaciones y pues todo este cambio acerca de lo político las leyes que se han creado y de esta manera pues han ayudado mucho a las mujeres los cambios sociales que han logrado los movimientos pues la verdad han sido muchos y se ven se sienten ha sido que por ejemplo la ley Olimpia que la verdad si nos ha ayudado mucho porque pues una como mujer a veces comparte fotos, videos estando enamorada o en cualquier situación y pues hay hombres que no respetan entonces si también he escuchado hablar sobre pues que ya la ley protege más a la mujer violentada y la verdad es que si nos ayuda mucho porque antes se nos se nos cuestionaba mucho nuestra palabra entonces si ahorita es como que ya nos creen más y se siente que el apoyo entonces si siento que nos ha ayudado mucho este movimiento aunque muchos no lo sientan los cambios sociales que han logrado estos movimientos de mujeres mira no sé con exactitud qué cambios pero yo sí he visto que se les está tomando mucho más en cuenta o sea la equidad de género lo cual está muy bien o sea no puede ser que esto te lo digo yo como actor en una película le paguen mucho al hombre al futbolista mucho más al hombre o sea debe ser igualdad yo entiendo que es un negocio a lo mejor no es lo mismo lo que vende una playera de una mujer que de un hombre pero es también porque no le da impulsan porque no le dan el marketing con la misma igualdad de fuerzas si así fuera todo sería más equitativo qué interesante cómo a los jóvenes no se les ocurre que ha sido una lucha de 50 años una larga historia con causas infinitamente más importantes y profundas ¿verdad? pero te interrumpí Marta no yo lo quería que contara del clóset de Sor Juana porque fue una intervención creativa y simbólica que tuvo mucho impacto político en el movimiento feminista también con las que no éramos lesbianas digamos éramos compañeras de lucha para muchas cosas sí bueno en primera pues en el clóset caben muchos hábitos y pueden estar expuestos o o dentro del clóset y la la situación que hizo un cambio un pequeño cambio fue que no nos quisimos imaginar qué era lo que necesitaba necesitábamos como mujeres lesbianas sino que preguntamos o sea nos dimos a la tarea de hacer nuestra encuesta y preguntar qué es qué se imagina qué espacio qué tipo de organización es la que les gustaría y a partir de eso es que se creó el clóset de Sor Juana que había sido primero un proyecto editorial que no logramos materializar pero que finalmente acabó siendo una organización que brindó espacios para la convivencia para la reflexión para el encuentro fuera de lo que ofrecía la sociedad sino que había música había clases de baile editorial también editaban libros bueno participamos en la sí y la fundación arcoiris después también pero la cosa de ese momento por lo que fue importante es que permitió un tejer un tejido social propio en donde nos dimos cuenta de lo que comentaste hace un momento no éramos una no éramos cinco éramos miles y no nos dábamos abasto los espacios que abríamos se llenaban o sea no cabían las mujeres entonces había una necesidad muy 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 fuerte de de espacios de encuentro en donde uno pudiera ir con la tranquilidad de que eran espacios seguros además claro y de reflexión de muchísima reflexión y político Marta para ti ¿cuáles eran entonces las causas fundamentales las prioritarias y ha ido eso transformándose para ti? yo agarré desde muy temprano el tema de la legalización del aborto fue de las primeras porque no te vengo de una familia muy liberal en donde mi mamá también apoyaba esa causa yo no tenía conflicto como otras compañeras que híjole no podían decir en su casa que estaban por eso porque era un escándalo entonces para mí esa ha sido una lucha que sigue hasta la fecha que ha cambiado mucho hemos tenido en este sexenio la legalización en 10 estados de la república más las resoluciones de la suprema corte entonces bueno ahí va eso luego para mí fue fundamental haber estado en FEM o sea mi FEM me va a dar una base de la importancia de hacer una revista que yo voy a hacer muchos años después en 1990 debate feminista pero como con 400 páginas más que FEM bueno distinta porque los tiempos cambian pero la cosa de la transmisión de cómo es importante yo lo veo ahora con alumnas de la UNAM y eso pues que de repente como acabas tú de decir se olvidan que hay una historia de 50 años de feminismo con muchísimos proyectos con muchas publicaciones la revista FEM duró 30 años debate feminista sigue viva hasta la fecha con otro formato entonces para mí esas fueron como siempre mis dos patas una cosa muy práctica en la política real la lucha por el aborto y lo otro era como el trabajo más intelectual hacer una revista una discusión escribir artículos y demás y yo creo que se han sumado se han sumado causas a esa lucha pero siguen siendo como mis parámetros de cómo me muevo y para ti Patria bueno el tema del aborto la violencia era algo que me parecía que si se tenía que combatir y las razones de la existencia de la violencia contra las mujeres y sea el cotidiano pero actualmente estoy muy sorprendida de que no sé si ahora porque es visible por los medios la violencia está desatada en contra de las mujeres y probablemente haya sido siempre así pero no se veía tanto y sigue siendo un problema y sigue siendo algo a combatir y sigue siendo algo para meter en los programas de educación de proyectos por una educación no sexista no clasista y bueno pero yendo en la agenda feminista y en la agenda del movimiento pues hemos tenido muchos logros o sea lo que queríamos era el reconocimiento por ejemplo decir el reconocimiento de las familias homoparentales y lesbo maternales para mí es algo increíble o sea que bueno lo del matrimonio igualitario por supuesto es un logro que también acompañamos y la descriminalización porque había el código penal eso fue lo que me tocó hacer a mí no descriminalizar la homosexualidad del código penal estaba criminalizada tenemos que ir a un corte ahorita nos cuentas regresamos seguimos en esta conversación con Marta Lamas y Patria Jiménez Patria nos estabas diciendo que estaba penalizado la homosexualidad pero explícanos bien a ver si bueno era el código en el 201 del código penal hablaba de quien indujera a prácticas homosexuales a menores de edad efectivamente pero inducir a prácticas homosexuales era no poder hablar de que era la homosexualidad para los maestros para las maestras que eran lesbianas o gays pues la verdad es que tenían que estar súper herméticos porque cualquiera podría señalar que ellos eran corruptores de los alumnos a los que estaban instruyendo y esencialmente lo que hacía ese artículo era que nos ponía en el lugar de corruptores sociales había que quitarlo del código penal de hecho fue un acuerdo entre todas las organizaciones que dado que yo iba a llegar a la cámara de diputados esa era mi misión o sea quitar del código penal la cuestión de la criminalización a uno de los aspectos de la sexualidad porque no decía quien indujera a prácticas sexuales si fuera heterosexual bisexual o no era específicamente homosexual entonces lo señalaba como un agravante en un delito y de ahí se agarraba toda la cuestión de la extorsión el chantaje la persecución policíaca contra los hombres gays era el artículo que siempre salía la concepción de la homosexualidad era casi como de que te podías contagiar yo me acuerdo una vez mi hijo llegó con un amigo gay mi hijo ya grande y la vecina de mi mamá que lo vio luego le habló a mi mamá para decirle oye ten mucho cuidado porque vi a tu nieto con un amigo que se ve que tiene cosas raras y era así como bueno si son amigos pero no porque había todo un tema y si fueran más que amigos ¿qué? pero el tema del contagio era el contagio de la perversión el contagio de una cosa así yo creo que ha habido un cambio cultural en estos años con respecto a realmente entender que la orientación sexual se construye de manera inconsciente en los seres humanos y que eso no te hace ni buena persona ni mala persona hay personas heterosexuales que son nefastas y hay personas homosexuales que son maravillosas no es la homosexualidad en sí o la heterosexualidad pero ha costado trabajo que eso entre en el discurso de la gente común y corriente es que yo creo que en la sociedad el buscar al inferior para suponer una superioridad sobre las demás personas como lo fue el otro además los hombres tenían que ser y eran superiores a las mujeres los blancos de los negros etcétera o sea acá la construcción de la homosexualidad como una forma de discriminar y entonces yo tú eres anormal y de este lado está lo normal la justificación pero también es que puede ser muy amenazante pero cuando una es conservadora ¿no? hay muchas amenazas de distintos tipos también se veía fatal las mujeres heterosexuales que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio por ejemplo era una amenaza para el orden social entonces también hay esto si no estoy en esta estructura rígida en mi cabecita para vivir entonces me puedo desbordar yo creo que eso es lo que da miedo lo distinto ¿no? me doy miedo yo misma y si me desboco y si me hago loca y si me vuelvo una degenerada y si acabo en la degeneradez ¿no? y el desprestigio humano como decía el personaje de Cortázar o sea yo creo que es eso porque yo lo viví mucho donde yo vivía yo decía bueno ¿qué les importa? ¿por qué tienen tanto miedo? mira yo en todos estos años de trabajar con colectivos y con personas LGBTI encuentro una de lo que nadie habla de lo que nadie habla es aquel sistema tan rígido que te va a impedir ser tú misma vivirte tú misma y entonces te atrapa y efectivamente yo creo creo que las personas que viven en el closet con todo respeto son la mayoría porque se rindieron se vencieron decidieron estar en este modelo de formar una familia de tener hijos y de reprimirse pero igual lo desearon hay de todo hay de todo y el costo de no estar en eso es muy alto si tú quieres tener una familia y no había en ese momento matrimonio igualitario pues te tenías que casar a fuerzas con alguien del otro sexo pero todavía va un poquito más allá porque estas personas se merecen todo nuestro respeto porque han sobrevivido aún a partir de vidas de vidas que sí debieron de haberlo decidido pero que es lo que nos da fuerza como movimiento a la hora de las transformaciones a la hora del matrimonio igualitario a la hora de aceptar la existencia de familias homoparentales el concierto o como te lo voy a decir en otras palabras muy prácticas en el registro civil nos dijeron estamos listos para el registro de hijas hijos de parejas homoparentales estamos listos para la asignación de la asignación sexual para las gentes transexuales pero necesitamos que ustedes demuestren a través de la movilización que es una causa acompañada socialmente y los activistas no somos esos millones de personas fueron las personas que finalmente porque antes jugaban un doble papel eran los que más temor era lo que más nos atacaba pero ahora como efectivamente ha habido cambios sociales culturales muy importantes y muy profundos esas esos millones de personas son los que nos han hecho fuertes entonces yo les tengo como un gran respeto porque ya no nos ven con temor porque a la hora de que la sociedad acepta la diversidad y que todos lo somos que todas lo somos y que se habla de la transexualidad y que se habla de de que amor es amor para concretarlo más bien por eso la sociedad permea o sea por eso logramos tenemos que ir a la esquinita de los libros y las películas sí bueno primero feminismo transmisiones y retransmisiones de Marta Lamas yo lo que he visto es que Marta es una una lectora y una estudiosa compulsiva y hay algo que le importa mucho que ya nos dijo antes y es justamente la transmisión de la experiencia y del conocimiento este libro contiene cuatro ensayos de la protesta a la propuesta igualdad de oportunidades y acción afirmativa en el ámbito laboral género algunas presenciones conceptuales y teóricas y los feminismos desacuerdos y argumentaciones ese es el mejor otro libro un fantasma recorre el siglo luchas feministas en México 1910 2010 coordinado por Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Hayben es un libro muy completo cerca de 17 ensayos feminismo popular movimiento mujeres indígenas feminismo y academia feminismo y medios los feministas ante la violencia este lo encuentran gratis muy fácil en versión electrónica en pdf y lo personal es político textos del feminismo de los 70's compilados por Marta Lama y Ana Sofía Rodríguez los primeros textos feministas que se publicaron en México hay escritos de Rosario Castellanos Marta Acevedo Carlos Monsiváis las integrantes de la revuelta está el de Rosario Castellanos que se llama La abnegación una virtud loca las películas el excelente documental La revuelta dirigido por la fotógrafa feminista Lucero González un obra intimista que asume la frase lo personal es político y fluye en un vaivén entre las vidas privadas de las integrantes de la colectiva fundada en 1975 y lo que sucedía en México y América Latina hay un material de archivos muy interesante hay esta película es divina una canta la otra no de Añez Varda siguiendo la vida de dos jóvenes que se convierten en mejores amigas Varda hace un recorrido de la lucha por los derechos de las mujeres y los primeros tiempos del feminismo en Francia el documental Ella es hermosa cuando está enojada dirigida por Mari Doré la segunda ola del feminismo estadounidense entre 1996 y 1971 y comienza con estas frases que es muy importante para la gente es muy difícil entender ahora como era antes del movimiento feminista lo inquietan muy fácilmente en internet entre las cineastas feministas italianas la obra completa de Lina Wermuller toda su filmografía es excelente además perdón Añez Varda está en movie y también Wermuller chicas se nos acabó el tiempo algo que me quieran contar antes no pues que Patria y yo estamos fascinadas con las últimas marchas y con ver porque al principio éramos 20 locas en la calle y ahora son miles y miles y miles y es una sensación muy especial ¿verdad? sí y ver que las jóvenes ahora ya no tienen mecha los comentarios de que rápidamente dicen nada de mesa de negociación eso se tiene que resolver y protestamos porque la violencia va en crechento y las jóvenes yo sí tengo ha sido maravilloso de 2016 para acá yo me acuerdo Luchita Melgar y yo llorando en la calle Reforma así como unas locas y Luchita me decía no creí vivir para ver esto fue muy impresionante y cada vez han sido más pero ahora se trae sobre todo a la violencia y feminicidio las mujeres jóvenes realmente a mí también me regresaron como la esperanza de que se puede cambiar este mundo podemos seguir en eso brujita Marta nada muy bien o sea recordar y invitarlas a que vean un poquito para atrás de dónde vienen y las que las hemos antecedido qué tipo de batallas hemos dado qué tipo de reflexiones hay muchísimo material y que nada nada ha sido graciosa concesión pues muchísimas gracias por su presencia a Marta Lamas feminista antropóloga e investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM y a Patria Jiménez psicóloga activista social defensora de los derechos humanos la primera diputada federal que se asumió públicamente como lesbiana y muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus casas los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente escriba opine sugiera temas la botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar llegó a sus playas les escuchamos a sus playas Gracias por ver el video Gracias por ver el video